Kim Demichelis es una de las opciones que está buscando rachados. Damil Demichelis realmente es un entrenador que tal vez no tiene tanta experiencia, pero ha estado en equipos muy importantes, como creo que sub-17 o algo así, del Bayern Múnich. O sea, no es tampoco un improvisado, tiene formación. Y pues, digo, evidentemente la directiva de rayados no va a ser ninguna tontería, creo yo. Después de lo del Tana Ortiz, se les acaba un poco el crédito y hacer una mala toma de decisiones, creo que sería lo peor que les podría pasar. Entonces, sí tienen que ver muy bien el currículum, tienen que ver muy bien las cualidades que buscan en un entrenador, los objetivos, y si con ese entrenador pueden conseguir tales cosas. Entonces, yo creo que hay que darle ese voto de confianza a la afición de rayados de si lo va a hacer bien o pues va a ser otro fracaso. Pero pues bueno, seguramente la afición de rayados está preguntándose si es una buena elección y qué esperar de este nuevo rayados con este entrenador que podría llegar, porque pues es una opción, tampoco es ya el decisivo.